Tengo cinco niñas de cuatro patas. Era tal mi deseo de tener una hija mujer, que yo siempre he adorado a los animales, los perros me encantan. Aquí las tengo desde hace 15 años, tengo mis perritas. Para mí son mis hijas, yo las adoro las cinco, pero sí, tengo mis preferencias. No debería ser, porque las mamás no deben tener preferencias con sus hijos. Pero sí, tengo mis preferencias. ¿Por qué? Porque tengo una hace 15 años, que ya no puede comer sus huesitos, que ya tengo que darle. Mira, mira cómo reniega, le reniega. No la molestes, no la molestes. No la molestes que ella está con mamá, ya, no la molestes, ya. Pero no se pelean, reniegan, pero no se pelean. Esta, como tiene 12 años, es renegona, ya, como todo adulto mayor. Ya, entonces se le permiten sus cositas, ¿no? A estas le gusta su pollito deshilachado. Entonces tengo preferencias con las mayores, con las viejitas. Ellas tienen su régimen de vacuna, se bañan todo el tiempo. Sé el carácter que tiene cada una, porque cada raza tiene un carácter diferente. La chihuahua, que es la más chiquita, es saltarina. Te puede brincar hasta por la cabeza. Ella no tiene límites en cuanto a alturas, en cuanto a nada. Y mira, con sus patitas están finitos y, sin embargo, no se parte una pata ni nada. Esta es un poco más torpe, más tosca, pero es más fuerte, definitivamente, ¿no? Es más fuerte. Entonces pasa por todos los muebles y los empuja. Pero es más dócil, es más buena. La peneza es renegona totalmente, pero es hábil, es muy hábil. Entonces cada raza tiene sus características y rescatables, ¿no? La verdad. Es una maravilla tener mascotas, porque uno llega a las casas y no importa cómo vengas, no importa con el ánimo que vengas, no importa si vienes de mal humor y de repente le dices, ya, no quiero, no quiero, no quiero, porque igual al otro día te va a volver a recibir con el mismo cariño, con el mismo amor. O sea, los perros son desinteresados totalmente. Por eso se dice que es el mejor amigo del hombre, ¿no? Porque yo pienso que cuando se tiene un perro o una mascota, se tiene una gran responsabilidad. A todas las personas que quieren tener una mascota, si realmente la quieren tener y si realmente tienen el tiempo y la van a querer y le van a dar todo el amor como si fuera un miembro más de la familia, porque lo es un miembro más de la familia, pues entonces que la tengan. Pero lo principal, lo principal es dedicación, amor a la mascota. Quiérela, cuídala, dedícale tiempo. Si te vas desde la mañana y no vienes hasta la noche, entonces no tengas una mascota. Me quiero despedir, un beso para todos los que aman a las mascotas y será motivo ahora por fiestas patrias para vestirlos de rojo y blanco, ¿no? También a nuestras mascotas. Que la pasen linda, que pasen lindas fiestas. Y bueno, les deseo lo mejor. ¡Feliz 18 de todo corazón!